Hoy es martes 6 de febrero del año 2024 ¿Tuviste papá o tuviste espermatozoide? Uy, es que espermatozoide que viene y va No, no, ese no lo contemos Mamá, ¿cómo se llama? Wesley Wesley W-E-S-L-E-Y Listo Wesley Díaz ¿Con quién vive tu mamá? Con la pareja Mi mamá vive con su pareja Sí, señor ¿Cómo se llama la pareja? Pero sin darme el guasal, el mero nombre Jordi ¿Es español? Sí, señor ¿Aurelista cómo supo? Claro, yo supe porque es que Jordi es un nombre de españoles Sí ¿Tú es tu mamá bien español o qué? Sí, señor ¿En qué parte? En Torre en Barra se llama ¿Torre en Barra? ¿Por dónde queda aquí? Yo no la conozco Queda cerca de Tarragona Ahora sí Cerca de Tarragona ¿Tú tienes hermanos? Con mi mamá no Del espermatozoide sí, son tres hombres Ah, bueno, eso sí lo podemos contar porque no tienen la culpa La culpa la tiene el espermatozoide Pero tus hermanos no, porque al fin y al cabo tienen la misma abuelita Exactamente Entonces Tengo tres hermanos medio, paternos Del espermatozoide Exacto Y son hermanos Porque aquí comparten abuela Y hoy que estás dispuesta a lograr Sanar Y es que está enferma ¿Yo? Sí Pues no, enferma no Yo siempre he dicho que todas las cosas que pasan Y todas las enfermedades, digamos las entre comillas Son aprendizajes de la vida No es que sea algo para lamentar Listo Pero sí, en este momento estoy por un cáncer de tiroides con metastasis Cáncer de tiroides, espera, escribamos eso Que eso no es grave No No le digo que es un aprendizaje de la vida No Tiroides Una de mis colegas Beatriz, no le digo el apellido ¿Qué no ha pasado? Todo lo que usted se imagina Y hace como cuatro años Un nódulo Sí, un tumor Detrás de la tiroides Detrás A mí me pasó eso Oiga Otra colega nuestra Y colega de ella Médica Le dijo Beatriz Le operó Un médico No sé cómo hizo para meterse detrás de la tiroides Y le sacó eso Y Beatriz perdió la voz Así la perdió No podía hablar La otra Beatriz Porque se llaman Beatriz las dos La regañó Que por qué se hizo operar Que no hay que Pero la primera Beatriz La que operaron Es muy positiva Pero muy Al exceso En ningún momento Le echó la culpa Al médico En ningún momento Buscó culpables Siempre aceptó Lo suyo Lo que ha de ser Será ¿Aureli qué? ¿Qué? Pues ya no le falta Y no que cante ópera Volvió a recuperar la voz Y se sanó De la tiroides Después de que tenía Esa cosa de cáncer Ahí en la tiroides Sí, yo pasé por lo mismo Bueno, ya me detectaron El cáncer en julio En agosto Me operaron una parte Porque es que El examen no salió Cáncer de tiroides Sino Nóbulos foliculares Entonces por eso no Y cuando operaron una parte Quitaron una parte De ganglios centrales Y ahí fue donde Con la patología Se dieron cuenta Que era cáncer Y ya tenía metástasis Y los ganglios Entonces precisamente En este momento Ya voy para la siguiente cirugía Para sacarla a otra parte Y en la primera cirugía También me quedé sin voz Yo llevo con voz un mes Pero súper bien Ah, súper bien Sí, eso le dijo La primera La segunda Beatriz Le dijo a la primera Que iba a quedar sin voz Muda Se equivocó Se equivocó Bueno Seguimos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Sanar la niñez Y es que la niñez Está enferma Que usted la va a sanar Eh, no Pues digamos No tanto eso Sino como No sé si de pronto Me hace falta Soltar Eso sí Soltar cosas de la niñez Las soltamos todas ahora Exactamente Que pienso que sí Y expresar Lo que no había querido expresar Y se lo tragó la tiroides Exactamente Y el resto de cosas Que tengo en el cuerpo Listo Seguimos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay Lo que usted pueda cambiar Pues cambiamos todo ¿Qué problema hay? Hágale Simplemente dejemos el forro Porque el forro Se hay que dejar el que tiene Porque después no la conocen Exacto Cambiemos todo lo de adentro Perfecto Listo ¿Qué más cambiamos? Pero dígame ¿Qué? Dime la pista Eh De pronto La seguridad Inseguridad Listo Entonces le ponemos seguridad Exacto Sí Seguridad Eh Que así mismo Venga como la confianza En confiar en lo que uno sabe Confianza Le ponemos bastante No sé ¿Miedos tiene? Eh Pues realmente No Miedo no Es Digamos que yo trato Es de como prevenir Ciertas situaciones Y no es miedo Es estrés A mí Eso también puede cambiar Estrés Cambiamoslo todo completo Lo cambiamos por uno y cinco Por favor Listo Quitamos el estrés Y ponemos un es cinco Uy sí ¿Qué más? Y No sé El genio ¿El bueno o el malo? ¿Y eso que ha cambiado? Uy A veces es que no se aguanta nadie Ah no No es el diablo Hay que sacarlo Mal genio También Hágalo Ese lo quitamos ahorita ¿Qué más? ¿Qué así es? No Que llegue Tranquilidad Que llegue ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo ser decidido? Ser decidida Listo Porque pues si yo Yo tiendo a que cuando tomo una decisión Se hace y se acabó Yo no miro atrás ni nada Pero A veces Hay situaciones que Que pues Yo me pongo más en el lugar de otro Que en el mío Que soy la afectada Digámoslo así Y pues siempre termino sediento Me pongo en el lugar de otro Y termino sediento Sí, señor Listo ¿Qué más vas a cambiar? Hay que empezar vida nueva Ay, cambiaría Todo Se puede todo Todo, todo, todo ¿Todo? ¿Y qué problema hay? ¿Todo? Ay, sí Yo quiero Yo quiero emprender Y no sé en qué Ah, no saben qué Usted tiene la idea Tengo la idea Tengo varias ideas Pero como que usted no No, yo no sé O sea, no me he podido Yo le ayudo enseguida a pensar Qué emprendimiento pone Eso, listo Perfecto ¿Usted es buena para hacer arepas? Yo Sí Yo hago arepas de maíz Pero Listo Entonces, fábrica nacional de arepas Daniela Eso Listo Y la promo Amasar a usted Maíz allá todo el rato Arepas Mariela Eso Vea No, usted estudió más cosas Que cuento de arepas Sí Yo estudié administración financiera Te imagino Si la vamos a poner a hacer arepas A toda una futura gerente Sí Yo quiero tener mi empresa Quisiera mejorar muchas cosas Que en este momento Pues me toca Ahí porque también Tengo el rol de cuidadora Ah, pero si usted lo está haciendo con gusto Sí Sí, eso sí Sí Bueno, ahora buscamos a ver qué emprendimiento Y de todas formas Sabe que también Soltar Vivencias Que marcaron Con el abuelo Con el que tengo yo Con el que estás cuidando Sí, señor Soltar vivencias con el abuelo Que tuve con el abuelo Sí Que han sido complicadas Listo ¿Qué más vamos a cambiar hoy? ¿Hay tristezas? Eh, sí Quitémoslas todas Digamos Eso, por favor Quitémoslas todas Todas ¿Hay culpas? De pronto esa sensación de pérdida Sí No, digamos que he tenido la sensación de que Como de que usted ha perdido el tiempo Sí O sea, digamoslo así Y a tantos años Y no he hecho nada Entonces a veces yo me doy muy duro La sensación de haber perdido el tiempo Sí Y yo me doy duro Oiga, y cuéntenme una cosa ¿Usted cómo hace para perder algo que no es suyo? ¿Cómo hago para perder algo? Ah, eso sí es verdad El tiempo no es de mí El tiempo no es suyo Entonces, ¿cómo hace para perder usted algo que no es suyo? Más bien es distinto No he aprovechado el tiempo Que es distinto Pero el tiempo va pasando Sí Quiera usted o no quiera El tiempo va Exacto ¿Es usted la que se sube al tren o no se sube? O no se sube Sí, señor Sí, exacto Más bien es eso Pero digamos que cuando analiza Pues digamos Yo me siento a analizar ¿Qué he hecho en este tiempo? Pues tampoco es que no haya hecho nada Sí he hecho Lo que pasa es que no lo veo reflejado en algo Más bien Es que apenas está empezando su vida Le faltan 57 años ¿Quién se la va a aguantar más viejita? Si de los 33 que apenas está empezando Ya se cree vieja Sí Y le faltan 57 Me siento como si hubiera recorrido 100 No, no, apenas está empezando Le hago las cuentas de cuántos años tiene Yo le hago las cuentas Empecemos las cuentas Y no es álgebra Es aritmética A 33 le tengo que restar la tercera parte O sea, 11 Aurelio, ¿y por qué? Es el tiempo que usted ha estado dormida Inconsciente Usted duerme 8 horas diarias 8 horas diarias es la tercera parte de un día Por lo tanto, usted ha estado completamente dormida Y roncando 11 años No los puedo contar No es tiempo de conciencia Quedan 22 De esos 22 tengo que restar 2 Cuando eras una bebé aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Como lo voy a contar como tiempo de conciencia Quedan 20 De esos 20 tengo que restar Prekinder Jardín, infantil Escuela primaria Voy a ponerle 5 años Pero es más Pero pongámosle 5 Que tampoco lo puedo contar Usted está apenas en escuela primaria Y está en jardín Quedan 15 De esos 15 Tengo que restar 6 De bachillerato Que usted tampoco podía hacer Lo que le daba la gana Para salir a jugar Tenía que esperar a que sonara la campana Que le dan 9 9 Y todavía usted no ha tomado el control de su vida Mejor dicho No sigamos haciendo las cuentas Porque me queda debiendo tiempo usted a mí Y me casé a los 19 Apenas está empezando la vida Sí, señor Bueno Rabias, enojos Uy, sí Uy, sí Saquemos todo eso Sí, y por favor Sáqueme el dolor Dolor emocional o el cuerpo Emocional y el cuerpo Dolores, emocional y cuerpo Lo sacamos todos Sí, señor Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Uy, no sé Me deja pensando ¿Cómo llama el papá de tu hijo? Eduardo ¿Y qué pasó con Eduardo? Yo todavía estoy casada ¿Se fue con otra o con la misma? No, sigue aquí con la misma Ah, sigue aquí con la misma ¿Sigues con él? Claro Sí, sí ¿Cómo que claro? Eso no es tan claro Bueno, eso es verdad Bueno, ¿dejamos el mismo o lo cambiamos por un Oscar? Uy, no No, el mismo Entonces dejemos el mismo Eso Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita ¿Cómo se llama? Se murió en marzo del año pasado Se llamaba Noemí Cabrera ¿Mamá de quién? De mi mamá Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo comprobatorio Es un ejercicio inicial Es un ejercicio inicial de pensamientos, recuerdos y emociones Es un ejercicio psicoespiritual Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa o recuerda Ese momento de tu vida que llega a tu mente Niña o grande Triste o miedo La abuelita O la abuelita Uno Dos Recuerda ese momento y me lo dices Tres Si era de día o de noche ¿Era de día? Es de día ¿Y con quién estás? Estoy con ella en el carro Yo voy a aprovechar que estás con la abuelita Para hacerle dos preguntas que acostumbro Permítele que se exprese a través de tu mente Abuelita Noemí Le hago dos preguntas que acostumbro ¿Su nieta es fea o es linda? Linda Dígaselo A ella le gusta escucharlo Dígaselo ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Dígaselo también, abuela 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 Su nieta linda e inteligente Lleva sus genes a través de ese cuerpo Usted sigue viviendo a través de ella Usted la conoce La vio nacer ¿Qué consejo le quiere dar hoy a su nieta? Necesita lo más hermoso Abuelita Habla más fuerte que yo estoy muy lejos Mi preciosita eres lo más hermoso Eso abuelita Aplausos ¿Y qué le aconseja a usted a su nieta linda? Le amo Y que sabe que tiene que tener los pies en la tierra Coloca los pies en la tierra Abuelita Y es que su nieta Se nos va en la mente Para otras dimensiones Se deja llevar por las emociones Esa es Su nieta tiene que buscar el equilibrio Entre la mente y el corazón Usted que ya pasó por aquí Que ya vivió experiencias terrenales ¿Qué le puede decir a su nieta De la tiroides? ¿Qué somatizó su nieta allí? Yo siempre le dije que ella fue la que se quiso cargar Con esas emociones Y algo tenía que aprender de eso Muy bien Entonces abuelita Le aplique el bálsamo mágico sanador A su nieta La embalsama Que quede más embalsamada Que nieta de faraón Embalsame la abuelita Es su nieta Y usted la puede embalsamar Aplíquele bálsamo Por todas esas células Por toda la tiroides Toda la garganta Que saque todas esas cosas Que ella no fue capaz de decir Que se guardó Y aplíquele bastante bálsamo Que esa garganta quede más embalsamada Que garganta de faraón egipcio Abuela, mientras le aplique el bálsamo Quiere darle un abrazo bien fuerte Bien poderoso a su nieta linda Abrásela Un abrazo grande Tu toque de oso Eso, dele uno bien grande Que valga por muchos Su nieta quiere soltar cosas de las niñas Ayúdele con eso Cámbiala en las neuronas cerebrales Lo que le tenga que cambiar Desconecte los cables Que tenga que desconectar Hágale conexiones nuevas De una niñez bien bonita Al fin y al cabo Esas son conexiones neuronales Como circuitos eléctricos Abuelita Safe cables Ponga cables Harmonice energías Y póngale a su niña linda Una superniñez La niñez más linda que encuentre Retírele todo lo que haya que retirar Todo lo viejo Toda la basura emocional Que encuentre abuelita Barra todo eso Que su nieta hoy Empieza vida nueva Abuelita Y su nieta está como enamorada Yo le propuse que cambiáramos A Eduardo por un Oscar Y me dijo que no Que ella prefería un Eduardo Ese Eduardo como que la inyerbó Abuelita Es un buen hombre Pues que lo disfrute Que disfrute ese cuerpo Con él Y otra cosa abuelita Póngale bastante Confianza a su nieta La confianza es muy buena Para liberar Es tan buena la confianza Para liberar Que algunos prisioneros En la cárcel de Fusagasura Sale en confianza Y póngale bastante seguridad Abuela Muéstrele a su nieta Lo campeona que ha sido Lo guerrera Lo luchadora Lo echaba para adelante Muéstrele hasta donde ha llegado Ella con su propio esfuerzo Entonces póngale sentimientos De campeona Y bien alta La autoestima Lo más que pueda Abuela Que su nieta A partir de hoy Sienta que es una campeona Una guerrera Una luchadora Y todo eso A usted se lo cambian Las neuronas Desconecte Lo que tenga que desconectar Una lo que tenga que unir Y póngale conexiones neuronales De campeona De merecimiento 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 es una palabra que viene Merecimiento es una palabra que viene de la expresión Merecí y miento si digo que no De ahí viene la palabra merecimiento Merecí y miento si digo que no Entonces póngale a su nieta bastante merecimiento Merecimiento es una palabra que sea la más merecida de todas ¿Listo abuela? ¿Listo abuela? Yo también tengo estrés Yo también tengo estrés Y tú Marta Yo también tengo estrés A todos les dio por contestar que tenían tres Nadie contestó que tenía cinco Sabiendo que el cinco es el número de la naturaleza Cinco dos en las manos Cinco dos en los pies Cinco continentes en el planeta Cinco vocales en el alfabeto Cinco letras la palabra Ganar Vencí Éxito Hasta el corazón tiene cinco Cinco razón no hay vida Cinco razón no hay alegría Empezando porque el tres abuelitas no tiene personalidad Tres tiene cuatro letras Cuatro Y dicen que es tres En cambio el cinco Tiene cinco O sea que es un número con personalidad Por donde uno busca la naturaleza está el cinco Tanto que mi abuela decía No hay cinco malo Porque todos los cinco son buenos Y cuando dos amigos se encuentran El uno le dice al otro Hermano choque esos cinco Ninguno le ha dicho al otro Hermano choque esos tres Entonces abuelita Le cambiamos a tu nieta linda Ese tres por un cinco Listo Cámbieselo Bueno su nieta linda Algún defecto tenía que tener Y lo tiene Y se lo voy a decir Rabias, enojos Y eso no se ve bien En una nieta linda inteligente Hay que sacarle eso del corazón A su nieta A ese diablo Y usted se lo puede sacar Porque usted es la abuela Y en vez de ese diablo Le pone un genio mejor Que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino Todo el mundo lo supo Tenía muy buen genio Pero Aladino lo guardaba En una lámpara Así como árabe No No A su nieta le pone Uno mejor que ese Y se lo pone el corazón ¿Quién va a ir a buscar ahora En el centro de Fusagasugá Unas lámparas árabes? ¿Qué las va a encontrar? No, se lo pone el corazón El mejor genio que encuentre Alegre Paciente Tolerante Cariñosa Sexy Romántica Sensual Optimista El mejor que encuentra abuela Y bien sonriente Si en Estados Unidos Una jovencita se hizo muy famosa Por dormir todo el tiempo Se la pasaba durmiendo Y hoy en día La conocen como La bella durmiente No A su nieta pongan Una sonrisa Espectacular Que todos en Colombia La conozcan Como la bella sonriente ¿Cómo está quedando abuela? Cuando termine abuela Me dice que voy a hacer un ensayo Muy bien Daniela vamos a hacer un ensayo Imagina que estás frente a un gran espejo Grande Donde te veas completa Observa los cambios Que te hizo la abuela Observa el nuevo genio Que te puso Observa la sonrisa ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te parece la que está en el espejo? Bien Pero veo El dolor y las lágrimas de ella Abuelita Falta quitar todavía cositas Su nieta me habla Su nieta me habla de un dolor Y unas lágrimas suyas ¿A qué se refiere su nieta? Yo creo que ya sé Abuelita Voy a ver si adivino No me diga Ese dolor y esas lágrimas Tienen que ver Con un tal No me diga abuelita Que voy a adivinar Con un tal Alfredo No No Entonces fallé Deme alguna pista Abuelita A ver si adivino Por Todo lo que vive En su niñez Y lo que sigue viviendo Con su abuelo Ah Listo Yo lo sufrí con ella Ya Abuelita ¿Y qué solución Le vemos a eso? Ella sabe Que tiene que pensar en ella Pues usted La abuela Usted está Dos ramas Por encima En el árbol De la autoridad familiar Dele la orden Las órdenes Se cumplen O se acaba El ejército Colombiano Usted tiene Doble autoridad Abuela Usted está Por encima Sí Entonces yo espero Aquí a que usted Le dé la orden En su nieta Que piense en ella Que actúe Para ella Que disfrute Ella Que viva su vida Ella Que disfrute Ese cuerpo Con Eduardo Que ella Lo disfrute Por un lado Y Eduardo Lo disfrute Por el otro Y los dos Disfrutan Ese cuerpo Daniela La traviesa Orden De la abuela No tienes Más Tu tía Que obedecer La abuela Tiene Doble autoridad Como hemos dicho Es la jefe Usted La hacía Revela Contra la abuelita Pero la lleva Perdida Piensa en ti Vive para ti Disfruta ese cuerpo Con tu esposo ¿Ya? Está pendiente De tu hijo Ahí está No necesita más Hijo Esposo Cuerpo Tu trabajo Tu emprendimiento Tu vida Para que Neita más El abuelo Ya vivió El abuelo Decidió Su vida Y ya la vivió Le falta Muy poquito Pero fue lo que Él decidió Antiguamente En China Y posiblemente En Egipto Enterraban Al faraón O al emperador Con los sirvientes Hasta con los caballos Vivos Lo enterraban Con el cuerpo Del faraón O el emperador Pero eso ya pasó Hace mucho tiempo Que yo sepa Hace mucho tiempo Que no entierran Abuelos Con nietas Hace mucho tiempo Enterraron La última Y después De que enterraron La última Me han vuelto A enterrar más ¿Puedo decir algo? Sí Estoy sintiendo Que alguien me empuja ¿Estoy sintiendo qué? Que algo me empuja Hacia atrás Listo Déjate empujar Déjate empujar A ver Que te quiere mostrar Listo Ahí te está empujando Esperemos que te quiere mostrar Háblale mentalmente Háblale mentalmente Pregúntale ¿Qué te quiere decir? Pregúntale que si lleva mucho O poco tiempo contigo Pregúntale que en ese mucho tiempo ¿Qué te ha causado? ¿Consciente o inconscientemente? Está Retenido Sin avance Listo ya Estamos con un hermano espiritual Que por lo menos ya aceptó decirte Lo que te estaba causando Dolor ¿Ya? Impedimento Ahí está ya Qué bueno que este hermano se manifestó Para que tú estuvieras tranquila Y sepas que era lo que te estaba bloqueando Pregúntale que si en alguna vida pasada Ustedes compartieron de alguna manera Pregúntale que era en esa vida Un enamorado ¿Me repites que me escuché bien? Un enamorado Eran enamoradas Entonces si eran enamorados Si te amaba como espíritu Pregúntale para qué te está bloqueando En la vida actual Aunque no puedo estar sin él Ah, entonces Te está bloqueando es por celos No te quiere compartir Explícale que esa vida ya pasó Que van a venir otras vidas Al amor se vuelven a encontrar Pero que tú necesitas vivir esta Que es tu vida Díselo Pregúntale en qué país vivieron en esa vida Me aprieta las piernas Repite que no te escuché bien Me aprieta las piernas Me está apretando las piernas Ah, en esa vida en la que era enamorado De seguro le apretó las piernas Y le apretó otras cosas Lo perdonas por apretarte las piernas Sí Listo Lo perdonas por lo que él dijo Que te estaba ocasionando Bloqueos Miedos Tristezas Sí Perdona también a tu amor Por tu hueso Ahora usted ¿Por qué dice que mi amor? Porque acaba de reconocer Que en una vida anterior Venía enamorado Entonces perdona a tu enamorada Pregúntale ¿Qué más te estaba causando? No Falta de aire Bueno, en realidad el aire ha estado ahí Él no puede mermar el aire que hay en el planeta Lo que él sí puede interferir es que tú no respires completamente No llenes tus pulmones de oxígeno ¿Lo perdonas por eso? Sí Perdónalo también por eso Pregúntale qué más te causaba No ¿Qué? Ya no habla No, no, escuche bien Lo repites Ya no habla Ah, ya no Ya terminó la lista Ve a ver Si quiere cambiamos A Eduardo por él Si quiere hacemos el cambiazo Lo cambiamos o dejamos a Eduardo otra vez? No, dejémoslo Dejemos a Eduardo ¿Ah? Dejemos a Eduardo Claro, dejemos a Eduardo Entonces cierra ese capítulo con este enamorado que usted tuvo Pero lo tiene que perdón a Dios Si no lo perdonas, sigues amarrada a él Y le tienes que perdonar por todo Por haberte bloqueado Por haberte tratado de anular Por haber mermado tu interés por el emprendimiento En fin, todo lo que haya sido Por haberte bajado la autoestima Por haberte puesto obstáculos Por los celos que tenía con Eduardo Lo perdonó y lo dejó ir Eso es Envuélvelo en una nube de luz Y lo ayudas a trascender Que siga su camino Envuélvelo en luz Envuélvelo en luz Ya te soltó Ya te soltó Ya me di cuenta que te soltó Entonces ahora llena con mucha luz Todo el espacio que este enamorado tuyo Estaba ocupando Que quedes más iluminada Que un sol Abuela Noemí Vuelva a hacer otra revisión completa A su nieta linda A ver qué más encontramos para cambiar La sonrisa que le puso Le quedó muy bien Abuela Ya está más sonriente Que la bella sonriente Libérele todas las cargas Libérele todas las cargas Que ya empieza vida nueva hoy Que quede más liviana Que una pluma sevillana Y ahora imagínese su nieta Buen genio Buena cara Inteligente Profesional Es autoestima bien alta Y buen genio Para qué más Quedó lista Y bien sexy Bien romántica Espectacular ¿Lista abuela? Sí Ya su nieta está lista Para regresar Y comenzar Y comenzar Esa nueva etapa de vida Es cerca Y no quiere soltar Algunas cosas Abuela Pero también Dejémosla Que ella Guarde sus cositas Hasta los animales Cuidan su territorio Y lo marcan Y es importante Que su nieta Suelte eso Sí Entonces Tiene que vivir su vida Entonces Imponga su autoridad Abuela Daniela Orden de la abuela Que tienes que soltar Que usted empieza Vida nueva hoy Y aferrada A lo viejo No puede volar Hacia adelante Tiene que soltar Lo viejo Para poder Agarrar lo nuevo Sí Entonces suéltalo Abuela Observe Si ya solto todo Y ya voy soltando Y ya voy soltando Que cierre ya Esos capítulos En su vida Que pase la hoja Del diario Eso Que suelte todo eso Bueno abuela Entonces se encarga usted De regresar De la experiencia A su nieta linda Sí Oyes Sí Entonces abuela Abrache Bien fuerte Esa nieta Y despiértela Bien feliz Bien contenta Bien positiva Hola Hola ¿Y usted por qué está tan ronriente? ¿Y usted por qué está tan ronriente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? Bueno Por el momento Como presión aquí Un poquito Un poco menos Del peso que tenía Porque sentía peso Como carga ¿Entonces le recomiendas Esta experiencia A otras como tú? Claro que sí ¿Y permites compartirla? Sí señor Bueno Entonces dentro de un rato Unos diez minutos Te mando la película Al whatsapp Me despido entonces Dios te bendiga Adiós Mil gracias Buenos días Te tengo buenas noticias El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 Seré el curso Presencial de hipnosis Introspectiva En Bogotá Aparta desde ahora mismo Tu cupo No te pierdas Esta oportunidad De descubrir Y desarrollar Todo tu potencial Con la hipnosis Tú también puedes ser Un terapeuta Como yo Recibirás En solo tres días Lo que yo necesité Treinta años Para conseguir Buenos días Te tenemos noticias Ya hemos programado El curso De hipnosis Introspectiva Presencial En la ciudad de México Y en Las Vegas Nevada Lo dictaremos El italiano Domenico Leone La mexicana Erika Ortiz Y yo Ya sea Que lo vayas a repetir O hacer de primera vez Siempre tenemos Cosas nuevas Para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto 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 CC por Antarctica Films Argentina